Buenos días, ¿cómo están? Bueno, miren, hoy les traigo una receta que quiero compartir con ustedes. Como saben, bueno, yo hago cocina, ¿verdad? Hago recetas y una variedad de todo. Entonces, bueno, no he hecho ejercicio, entonces sí he subido un poco de peso. Y entonces, pero para bajar de peso y sin tener que meterte tanto a hacer tanto ejercicio, voy a compartir una receta secreta para bajar de peso, ¿no? Entonces, espero que la hagan, no, la vamos a estar tomando por dos semanas y después vamos a parar y después otra vez vamos a continuar. Entonces les voy a pasar los ingredientes. Vamos a necesitar seis ramitas de perejil, aquí están. La mitad de un nopal. Vamos a necesitar una rebanada de piña, un chayote completo, tres ramas completas de apio y un pedazo de sábila. Y nos vamos a tomar medio litro de jugo. Entonces, este, tengo este extractor. Si no tienen el extractor, pues lo pueden hacer en la licuadora. Entonces voy a comenzar y lo vamos a hacer aquí. Entonces va a haber un poquito de ruido, pero pues bueno, así funciona esto. Entonces vamos a hacer un poquito de ruido. Entonces vamos a hacer un poquito de ruido. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Aquí está nuestro medio litro de jugo. Es exactamente medio litro. Ni un poco más, ni un poco menos. Esto lo tienen que hacer todas las mañanas antes de desayunar en ayunas. Bueno, aquí estamos de regreso. Y bueno, entonces como pueden ver, medio litro de jugo nos sale un vaso y otro poquito. Y nos lo tenemos que tomar todo en ayunas por 15 días. Después paramos una semana y continuamos. Y a ver cómo nos va. Yo la verdad que sí necesito. Entonces, la persona que quiera acompañarme en estas dos semanas y vemos cómo nos va, adelante. Están bienvenidas, la pueden hacer conmigo. Bueno, entonces me lo voy a tomar y así me voy a seguir por dos semanas. Bueno. Bueno, sabe, no sabe mal. Está, sabe todo el sabor del apio. Está, pues está todo mezclado. Todos los sabores están ahí. Porque claramente puedo detectar el perejil y el apio. Creo que son los más fuertes. Pero, este, no está amargo. Nada amargo. Está, no está dulce. Ay, es que no sé. Lo tienen que preparar. Bueno, entonces, este, yo aquí me voy a seguir tomando mi jugo. Y lo quise compartir. Espero que les guste. Coméntenme. Ahí síganse suscribiendo. Y nos vemos para el siguiente video. Bye.